Con la presencia del Presidente de la República, Luis Lacalle Pau, se realizó el lanzamiento de la zafra ovina 2023 por parte del Secretariado Uruguayo de la Lana. En un momento complicado para el sector, tanto en el rubro lana como también carne ovina. Por el lado de lanas, muy trabadas algunas lanas, Uruguay tiene un stock muy importante, casi dos zafras guardadas allí, y esta lana se particular con problemas de comercialización. La carnovina, bueno, lamentablemente, si bien tenemos un buen volumen de carne exportado, pero a mucho menos valor, entonces es claro que en la ecuación el productor lo está afectando. El Ministro de Ganadería señaló que China, nuestro principal mercado, no se recupera de la pandemia a la velocidad esperada. El problema es que no hay demanda, esto como vender una estufa en una hora de calor, no hay quien lo requiera, y que ojalá sea algo ocasional, y para eso hemos estado en China haciendo las gestiones que hasta ahora no han dado ningún resultado, pero esperemos que se pueda revertir como siempre ha ocurrido en los mercados. Por eso, ahora Uruguay busca otros mercados. Mire, cuando hay un problema internacional que no se demanda de este tipo de producto, pero siempre hay que estar golpeando las puertas. Estamos hablando de India, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de otros mercados alternativos. También se impulsa la producción de lanas más finas que son más requeridas a nivel mundial. Pero venimos corriendo la de atrás, tal vez esto que era esperable que ocurriera, todos los estudios que apuntan y estudian y consideran el tema del mercado de la lana, venían apuntando hace más de 20 años que teníamos que recorrer este camino, y tal vez lo hicimos con una velocidad menor a lo indicado. Entonces hoy estamos en un problemático que es dramático para aquellos productores que tienen 4 o 5 zafras en el galpón. Desde Tacuarembó, Roberto Vasconcellos, Canal 5 Noticias.